Esto fue una pregunta que me dijo alguien de mi equipo de trabajo y me parece un preguntón. El hecho de que tu nombre artístico es Miguelito, llamarte Miguelito y tener seis años, siete años, está cabrón. Pero yo me imaginaría que llegue un momento en tú siendo adolescente que empiezas a decir, diablo, yo voy a tener que hacer un rebranding. ¿Cómo me voy a poder mercadear cuando tenga veintipico de años? ¿Seré Miguelito todavía? ¿Eso es algo que pasaba por tu mente? Claro, claro. Oye, por eso hubo un momento de mi vida donde, y no fue ni cambiarme el nombre. Mucha gente piensa que yo me cambié el nombre, pero simplemente puse MTO. Para mí, o sea, es una abreviación del nombre Miguelito, ¿verdad? Yo lo veía como Yankee cuando dice T-Y o Don Omar, que decía D-O o Wisin Yandel, W-Y. Ajá, MTO. O sea, son, ¿me entiendes? MTO está duro. MTO. ¿Sabes qué? Me gusta. ¿Te gusta? MTO. MTO. Pues es algo que, y, pero yo, o sea, que lo estábamos hablando ahorita, siento que, o sea, en ese momento no lo pensaba, porque la industria no estaba como está ahora todavía. Para ese tiempo todavía estaba un poco controlada, un poco, pues, los mismos artistas, salían uno que otro, pero no explotaban tanto. Después de que, obviamente, sale esta nueva ola, donde sale Ozuna, donde sale el mismo Abboni, ¿me entiendes? O sea, ya hay que hay tantos y tantos nuevos artistas, nuevos talentos, que es bueno para el género, porque siento que saca a mucha gente, pues, de vicios, de la calle, de lo que sea, ¿me entiendes? De pasos malos, ¿verdad? Al final del día, digo yo. Pues, yo digo que me favorece mucho tener el nombre Miguelito, porque es un nombre que ya está relacionado con algo, tal vez, grandes en una época, pues, del 2000, 2010. ¡Gracias!